Venimos en el show de Nelson, queda mucho en el día de hoy por qué brindarles a ustedes. Vamos a hablar ahora en este espacio sobre la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver primero este reportaje de World Vision y conversamos de este tema con la psiquiatra, la doctora Laura Potembalder. Pedro está inquieto, irritable y nervioso. Últimamente no quiere compañía. Laura pinta dibujos extraños que no quiere que nadie más vea. Daniel llora desconsoladamente. Hay cientos de niños y niñas que están siendo víctimas de abuso sexual durante la cuarentena. No lo permitas. No dejes a los niños solos. No permitas que se cierren las puertas de sus habitaciones. No los envíes a ser mandados ni a dejar encargos. Y mantente alerta a los signos que muestren. Protégelos. Dejemos huellas de ternura, no cicatrices de dolor. Denuncia cualquier vulneración al 911 o al 1800 delito. Esta es una contribución de World Vision. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Hay un reportaje ya a nivel internacional de World Vision sobre la violencia sexual en niños, niñas y adolescencias. Doctora Laura Potembalder, bienvenida al show de Nelson. Gracias. Un placer compartir con usted nuevamente. Laura, ¿qué circunscribe la violencia sexual infantil? Sí, mira, muchas veces pensamos cuando hablamos de violencia sexual infantil, que la violencia sexual es solamente cuando un niño ha sido abusado sexualmente de manera en la que ha habido una penetración. Pero sencillamente el hecho de exponer a un niño a situaciones sexuales para las cuales no está preparado todavía como actos sexuales, masturbación, pornografía o el mismo hecho de manosear o toquetear de una manera indebida o obligar a ese niño a manosear de una manera indebida es una vejación sexual, o sea, es un abuso sexual para ese niño, niña o adolescente. En la República Dominicana, este flagelo, esta problemática, ¿en qué niveles está? Es una situación muy común y lo peor de todo es que en nuestro país y en todo el mundo es una situación que se da más, es más frecuente que se dé en miembros de la familia o personas allegadas a la familia. Cada vez que hablamos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, hablamos de que el perpetrador o el abusador va a ser una persona que tiene la confianza del niño, que tiene algún tipo de cercanía con el niño, ya sea por un vínculo emocional de confianza a la familia o por un vínculo de familiaridad o de parentesco. Entonces, es por esto muy importante que tengamos en cuenta de que cuando un niño denuncia o dice que está siendo afectado por este tipo de situación, tengamos en cuenta de que no es un extraño el que está haciendo esto, sino que es alguien del círculo de este niño. Esas condiciones que existen para que haya violación sexual o vejación sexual a un infante, ¿cuáles son esas condiciones que se dan comúnmente para que esto pueda llegar a ser? Es decir, usted ha hablado sobre que mayormente son cercanos a la familia, cercanos a ese niño, niña o adolescente. ¿Cuáles son esas condiciones comunes que suceden, en este caso circunscribirnos a la República Dominicana, para que esto se dé? Muchas veces los niños están expuestos a personas que son del entorno familiar, que no se dejan solos con estas personas. Muchas veces los niños expresan no querer estar con estas personas. Esto es muy importante. Cuando un niño dice, yo no quiero ir a esa casa, yo no quiero estar con fulano o con fulana, porque no solamente se da de hombres hacia niños o niñas, también las mujeres, aunque en menor proporción pueden abusar sexualmente de niños y niñas, es importante que escuchemos y que investiguemos por qué ese niño no gusta estar en esa casa o con esa persona. También es muy importante ver cuando un niño se aísla, cuando cambia su conducta de una manera brusca, cuando pasa a ser de buen estudiante, pasa a ser un estudiante mediocre o mal estudiante, cuando deja de comer, cuando comienza a comportarse de una manera diferente, cuando comienza a hacerse pipí o cacá, cuando ya lo había, había controlado sus esfínteres. Esas son conductas que pueden llamarnos a la atención. También un niño que esté expresando situaciones sexuales que no son propias de su edad, o sea, que tenga un conocimiento de situaciones sexuales que no son adecuadas para las de su nivel de edad, debe de ser de preocupación, porque ¿qué está viendo o viviendo este niño que no pertenece a su conocimiento? ¿Dónde tú aprendiste eso? ¿Dónde tú aprendiste eso? Es una frase que es muy frecuente. ¿Dónde tú aprendiste eso? Se utiliza, pero entonces no simplemente dejarlo ahí, sino profundizar. Claro que sí. ¿Hay condiciones que pueden ser más propensas? Es decir, ya en este caso, estatus social, estatus económico, ¿hay una mayor cantidad, depende del estatus económico? Mira, obviamente que esto se da en cualquier estatus socioeconómico, pero obviamente en las situaciones donde hay hacinamiento, en donde mamá y papá tienen que salir a trabajar, a buscar para proveer y dejar a los niños solos o en el cuidado de niños con niños, hay más probabilidades de que algo así pueda pasar. También en las situaciones en las que pueden comprar el silencio de los niños más fácilmente, si tú te quedas callado y me dejas ponerte la mano, te voy a regalar esto que tú quieres, hay más probabilidades. Te hablo de este celular, te doy... Claro, la manipulación es más fácil de producirse. Y también en un hogar en donde no hay educación sexual, en donde papá y mamá no se sientan con sus hijos a explicarles que sus partes íntimas son de ellos, que no deben de ser vistas ni tocadas por personas, que no sean ellos mismos, entonces va a haber más vulnerabilidad para ese niño de que entonces pueda ser agredido sexualmente por el desconocimiento. ¿Qué debe hacerse ya como sociedad, pero en este caso también como padres familiares de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué debe hacerse y qué no para poder evitar las violaciones sexuales a nuestros niños, niñas y adolescentes? La educación sexual es lo primordial. Yo sé que muchas personas piensan que educación sexual es que vamos a enseñar posiciones sexuales, que vamos a promover la sexualidad. No, enseñar sexualidad es enseñar en nombre de sus genitales, enseñar que los genitales son solamente de uso para sí mismos, de que la masturbación se hace en espacios privados, no se hace delante de otras personas. Entonces, normalizar ciertas situaciones, de cuándo se debe de normalizar lo que es una relación sexual, de cómo cuidarse, de cómo evitar enfermedades de transmisión sexual, hablar sobre consentimiento, y todo eso se va dando a partir de ciertas edades. No es que vamos a hablar de todo con un niño pequeño, sino que vamos a ir escalonando dependiendo de las necesidades de esos niños. Entonces, es muy importante comenzar por ahí y que los niños tengan confianza con mamá y papá de hablar de las cosas que les sucede, porque pasa muchas veces que muchos niños, niñas y adolescentes no hablan con los padres porque lo primero que dicen, mi mamá me va a matar, mi papá me va a dar una pela. Y la confianza es sumamente importante en la relación padres e hijos. Lo que debe de pensar su hijo es, me pasó esto, déjame yo contárselo a mamá o a papá. Según las estadísticas, las niñas son las más propensas a ser víctimas de violación sexual, pero también los niños son violados. Sí, sí, realmente tenemos una propensión en niñas, niños y adolescentes que, aunque se vea más común en niñas, todos los niños, niñas y adolescentes están expuestos a ser maltratados o a ser abusados de manera sexual. Bien, doctora, un tema bastante extenso y sobre todo que tiene que involucra a toda la sociedad. Así mismo es. Involucra no solo a la víctima o a los padres de la víctima, sino a la sociedad en sentido general. Y creo que la educación es uno de los principales puntos. Así mismo, pienso yo. Pero no la educación de los niños y niñas. No, la educación de los padres. Así es. Doctora, ¿dónde podemos localizarle a usted como psiquiatra? Yo estoy en la clínica Bonilla y en mis redes sociales estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Derea Lauritao, doctora Lauritao, y ahí están todos los números de contacto para citas y hay mucha información sobre salud y salud mental en general. Gracias, doctora Laura Poe Otenbalder. Nosotros continuamos aquí en el show de Nelson y del otro lado del estudio están mis compañeros Nelson Javier Jr. y Alex Ferreira. Cuéntenos, muchachos, ¿qué tienen?